Nerea Larrazaba Con el número 7, Laura Pinto Con el número 8, Elena Esteve Con el número 9, Martina Kubrick Con el número 10, Sofía Suárez Con el número 11, Sara Matríguez Con el número 12, Blanca Mate Con el número 14, Alicia Alonso Con el número 13, Bárbara Andújar Con el número 16, Cristina del Campo Y entrenadora, Estel Muñiz Y por parte del Campo Estromete Con el número 7, Miriam Goyache Con el número 8, Ana Isabel Sainz Con el número 10, Laura Beneríz Con el número 11, Carla Zavala Con el número 12, Alba San Vicente Con el número 13, Sara Guillén Con el número 14, Carlota Ruiz Con el número 13, Isabel Benito Con el número 16, María Avian Con el número 21, Cristina Hernández Con el número 27, Paula Valdez Con el número 33, Paloma Torra Y entrenador, Miguel Esteban Prio Con el número 14, María Avian 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la paula! ¡Gracias! 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 ¡Viva la paula! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 Un poquito a la entrada ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!